Y Telefuturo sigue en pelota, compartiendo con la fanaticada que está hoy en el estadio Quisqueya y en este momento con otro fanático del Licei, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento, esperando que este torneo sea exitoso como todo Y que el público venga, y a mi gente, a mi familia de Miami que sabe que somos Liceitas todos y todos de chiquiticos Que apoyando a nuestro equipo y para adelante, que este año es azul Sí, pero esto es algo que sigue, esto es una cadena que continúa, porque aquí vemos, este es tu hijo, ¿verdad? Sí Aquí vemos que esto es con la familia, que es lo más importante, es que es un juego sano Donde se puede venir acompañado de toda la familia, de los amigos, a compartir sobre esta temporada Esta temporada tan chula, que verdaderamente es muy esperada, así como lo resaltó él Que viene muy positivo, que su equipo entregue las mejores de las vibras Para que el desarrollo de esta temporada se sienta y consigan un resultado muy positivo, ¿verdaderamente, verdad? Claro que sí, claro que sí, estamos esperando que este torneo sea exitoso como todo Y que la fanaticada se alegre, que se olviden de los problemas, que se olviden de la política, que se olviden de todo Y que estamos ya en pelota Así es, seguimos ¡Gracias!